Sí, bueno, me despido aquí cantando en esta canción de Bellos Recuerdos, una cancioncita, algo pequeño, acapella, para toda mi gente de Chile. He detenido el tiempo dentro de mi corazón, porque guardo bellos recuerdos con la más bella ilusión. Camino que yo he vivido tantas veces por tu amor, cantándote mis canciones que hablaba de nuestro amor. Cómo olvidar tu casa, adornada con el sauzán, la puerta donde asomaba tu carita angelical. Yo no olvidaba nada, en mí todos igual, yo vivo de estos recuerdos que nunca podré olvidar. Muchas gracias a todos, a toda mi gente de Chile, gracias a todos, me despido de Martín Valverde, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muchas gracias Martín. Y ahora vamos con el tema, vamos con el tema, a ver. He detenido el tiempo dentro de mi corazón, porque guardo bellos recuerdos con la más bella ilusión. Camino que yo he vivido tantas veces por tu amor, cantándote mis canciones. Camino que yo he vivido tantas veces por tu amor, cantando, sin canciones. Como olvidar tu casa, adornada con el sauzán, la puerta donde asomaba tu carita angelical. Yo no olvidaba nada, en mí todos igual, yo vivo de tu recuerdo que nunca podré olvidar. ¿Cómo pudo el destino nuestra vida separar? Después de querernos estar, por el pido fuimos a dar Yo sé que tú me olvidaste, tu promesa dolor que me dio Mis cartas las has quemado, su ceniza lo has conservado Me hiciste ser juramento que nunca me olvidaría Aunque pasaran los años, igual tú me adorarías Palabra que lleva el viento, promesa que el tiempo vola Mientras yo te recuerdo, es cuando tú más me olvidar ¿Cómo olvidar tu casa, adornada con el sauzán? La puerta donde asomaba tu carita angelical Yo no olvidaba nada y ni todo sin igual Yo vi por tu recuerdo que nunca pude olvidar ¿Cómo pudo el destino a nuestra vida separar? Después de querernos tanto al olvido fuimos a dar Yo sé que tú me olvidaste, tu promesa no lo has cumplido Mis cartas las has quemado, su ceniza lo has conservado Me hiciste ser juramento que nunca me olvidarías Aunque pasaran los años, igual tú me adorarías Palabra que lleva el viento, promesa que el tiempo vola Mientras yo te recuerdo, es cuando tú más me olvidar Ahí estaba pues nuestro invitado internacional en la línea telefónica hoy día Martín Valverde ¿Te le gustó señora Magdalena? Así está la señora Magdalena Sí, sí, oiga Así que ahí Quieran la programación de la radio Martín Valverde ¿Nada raro que aparezca en el matinal mañana en la mañana? Seguramente Seguramente aparece en la programación del matinal Hola a todo el mundo mañana en la mañana